Para quienes aman la vida, para quienes quieren superarse, para quienes necesitan un amigo, para vos que sabes que las distancias no valen. La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedas del país. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Acortando distancias y esta es justamente Onda UNED transmitiendo en vivo como lo hemos hecho los últimos días por la mañana a las 11 de la mañana. Y este es el mundo que sueñamos. ¿Por qué? Porque el mundo se está transformando a una velocidad enorme. Se está transformando. Si en los últimos años había habido transformaciones tecnológicas y sociales que se movían a una velocidad que nos asombraba. Realmente estos últimos dos, tres meses de pandemia han acelerado ese cambio tecnológico y social de una manera nunca antes vista. Pero también dentro de eso se encuentra lo sagrado y lo sagrado siempre tiene una evolución que va a un ritmo más despacio, a una asimilación diferente, pero que también ha tenido transformaciones profundas en estos días. Y lo vimos como por primera vez en la historia, por ejemplo, en el Vaticano, todos los ritos se hicieron absolutamente sin gente. Algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Vemos la Meca vacía, algo que no había ocurrido también probablemente desde hace unos 1400 o más años. No había gente alrededor de la Cava dando vueltas. Vemos los templos hindúes vacíos. Vemos los templos del Shinto vacíos. O sea, en términos religiosos hay una transformación también y una forma diferente de ver la fe. También esta es la primera pandemia que se da en una época en que la ciencia puede responder muy rápido a lo que está ocurriendo. Y entonces la ciencia se ha colocado en el centro del debate sobre la pandemia del COVID-19, pero también qué tiene que decir la fe y qué tiene que decir lo sagrado de esto que está ocurriendo. Y precisamente para eso vamos a conversar con Dagoberto Núñez Picado, que pertenece al Centro de Investigación y Cultura y Desarrollo CICDE, y que en conjunto con André Pineda Sancho, que también nos ha acompañado en múltiples ocasiones, pues ha realizado profusas investigaciones. Y en este caso vamos a conversar, o hemos titulado esta conversación, el COVID-19 reflexiones después de Semana Santa, porque realmente se ha definido un antes y un después en la historia de la humanidad, y ese antes y ese después además ha quedado marcado por esas cosas de la vida, por una Semana Santa que quedó ahí en medio, y que para el cristianismo se convierte en una semana muy importante, tal como lo es para el judaísmo, como lo es la celebración de la Pascua Judía, que también se dio el pasado, el antepasado domingo. Así que, bueno, conversamos, Dago, precisamente conversar un poco sobre, en general, desde la visión cristiana y de las religiones del libro, la redención proviene de una figura religiosa, o de una figura sagrada, o de otra figura, la redención viene de afuera, pero en estos momentos de confinamiento en que hemos estado solos, en que hemos tenido mucho tiempo para pensarnos, cómo podemos salvarnos a nosotros mismos, esa redención viene de lo sagrado, cómo se está dando esa relación en estos momentos en que estamos desde nuestras casas. Bueno, buenos días y un saludo a todas las personas seguidoras de este programa. Bueno, gracias a Onda Onet y a este espacio para compartir la percepción, digamos, que junto con André Pineda y los compañeros del SIGDE vamos teniendo como apreciación de nuestra propia, de nuestros propios procesos de elaboración, digamos, en estos contextos nuevos, en esta crisis, digamos, que nos recuerda, digamos, a partir de la Semana Santa, hay un concepto que está ahí, que es clave, que es, en el cristianismo, en la tradición de, también en las otras tradiciones, las religiones del libro en general, el concepto ese de que el ser humano es irredento, es decir, que no puede redimirse a sí mismo, que necesita de una mano, de Dios, y que interviene en la historia humana. Es decir, está en el concepto mítico, religioso, de las tradiciones del libro, es el que, más en el cristianismo, el que Dios interviene en la historia nuestra, y que eso no es extraño, digamos, al tipo de fe cristiana, religiosa, cristiana en general, de cualquiera de las, sea católica, sea evangélica, sea protestante histórica, en fin, incluso del cristianismo ortodoxo, griego, armenio, etcétera, somos irredentos. ¿Qué significa eso? Significa que no está en nuestras manos generar los medios de salvación. Esto plantea una interrogante en este contexto, en el contexto en el que no, en el que estamos dependiendo de que la ciencia nos provea tratamientos eficientes, y estamos alegres de que los esfuerzos que nos cuentan el sistema de salud de Costa Rica, es decir, la esperanza está en que, tanto en los tratamientos como en una potencial vacuna, logremos ir venciendo las limitaciones que pone el COVID. Yo quisiera también agregar una apreciación más, y que es clave para una comprensión desde el punto de vista axiológico, religioso, como nosotros comprendemos el fenómeno. Y ayer, precisamente, creo que era el doctor Bosa que decía en una presentación esta del mediodía... De una presentación en Canal 7. Sí, sí. Decía el doctor Bosa, decía que el COVID no viene a matarnos. Es decir, que haya una comprensión de que el COVID, desde el punto de vista científico, no es un depredador que quiere matarnos, sino que quiere vivir y que quiere adaptarse. Y uno podría decir lo mismo exactamente respecto de nosotros. Nosotros también, en esa relación con el COVID, estamos queriendo y necesitando adaptarnos. Y que esa constatación científica, digamos, es como contrastante con las versiones que uno escucha por la radio o que lee, de quienes piensan que esto es una prueba de Dios, por decirlo así. O sea, estamos en el contraste entre si esto es que Dios permitió, por decir así, que viniera este agente y que sea un mensaje para una humanidad pervertida, por decirlo así. O que estamos en una batalla donde las leyes naturales están lidiando por la convivencia, por decirlo así. Me parece que ahí están como dos posiciones y ponen en juego el tema de hasta dónde ahora sí somos capaces de redimirnos, por decir así, en lo que compete a la ciencia. Pero eso no quita que entendamos en qué sentido todavía quedaríamos debiendo en términos de redención. Me refiero, la forma como el virus llega es muy democrática. Es decir, y por primera vez tenemos un virus porque hace mucho que el de la influencia común mata 100.000 por año, ¿verdad? Pero bueno, llegó un virus que es súper democrático en su agresividad, en su emisión. Aunque está claro que el tipo de respuesta es dispareja porque no es igual la respuesta que da alguien que tiene que salir a ganarse el pan todos los días a la calle de quienes, por ejemplo, podemos hacer teletrabajo y prácticamente seguir la regla del distanciamiento de una manera rígida. De hecho, incluso hay una crítica que he escuchado en personas de, digamos, de bajos ingresos diciendo es que este virus nos lo trajeron los ricos porque es justamente la gente que tenía la capacidad financiera de viajar al extranjero, la que se contagió del virus y en primera instancia la atrapó a Costa Rica. Pero que, y de hecho me pareció muy interesante un artículo que sacó Bebes del Mundo, me parece, en que hay, olvidé el nombre del sociólogo, un sociólogo francés que mencionaba justamente que la respuesta del confinamiento es una respuesta burguesa. Y desde el punto de vista religioso siempre la religión se ha centrado, o por lo menos la tradición cristiana, se ha centrado en los pobres, la islámica también, y no conozco también el judaísmo, pero también siempre la preocupación por los pobres ha sido importante en estas religiones del libro. De hecho, está la coletilla... ¿Cómo lo responderías ahí desde la fe? Está la coletilla ahora que agregaron, me parece, en estos días, es que quédate en casa si puedes. Es decir, se entiende que hubo que ponerle una coletilla al comercial, porque mucha gente no puede. Ahora bien, volvamos al punto de lo que nos remueve, digamos, este momento, desde el punto de vista, digamos, de las espiritualidades, de la fe religiosa, de las asambleas de iglesia, es decir, podemos decir que tiene la ventaja de que nos meten en una especie de no linealidad, es decir, nos agarra a todos, incluso a los pobres también, un poco como desubicados. Porque, bueno, los que salíamos a la calle y le comprábamos al vendedor de la calle algo, ya no nos va a encontrar ahí en la calle. Es decir, y todos quedamos como fuera del reloj, quedamos fuera del reloj, todos estamos, digamos, en un tiempo no lineal. Ahora, es de Buaventura de Sousa aquello del tema de lo abismal. Resulta que en un momento dado tenemos que saber, o nos encontramos con que hay un, se abre un abismo en nosotros mismos, por decir así. Es decir, ya uno mismo se le, como diría Cantinflas, se destanteó. Ya no tiene de dónde agarrar, de dónde agarrarse. Y eso es también un tiempo que le llama en la tradición, digamos, en lenguaje griego, pero llevado a la tradición bíblica, llama un tiempo cairótico, lo que es un tiempo, por decirlo así, una oportunidad de cambio profundo. Que, por ejemplo, para esta Semana Santa, sin duda mucha gente, por decirlo así, como vos decías al principio, al habersele cerrado el espacio público de la fe, tuvo que, o abastecerse haciendo una especie de analogía del mundo de la calle, en la casa, viendo las procesiones, es una cosa diferente, un poco al estilo, aquí para el 2 de agosto apareció sin COVID, la caminata a Cartago virtual. A mí me parecía un poco raro, ¿recuerdan? Sí, me parecía un poco raro. De hecho, hubo una pandemia que paró el 2 de agosto, hace, no me acuerdo, unos 10 años. Sí, la vez pasada me parece que ya la gente que no puede caminar, es decir, ocasionalmente pensando en personas con discapacidad, se pensó en una caminata a Cartago virtual. Es decir, venimos un poco a veces intuyendo cómo sectores que están, por ejemplo, discriminados o más vulnerabilizados puedan expresar o tener acceso a espacios donde no se niega su fe o no se niega su búsqueda de interioridad o su encuentro consigo mismo. Es decir, ahorita, al quedar desprogramados, yo creo que es muy interesante pensar si es una oportunidad para revisar. Eso fue, digamos, esperamos, yo creo que para mucha gente fue una oportunidad de revisar lo que veníamos haciendo un toque de automatizados. Es decir, el mundo productivo nos montó en una faja de ensamblaje, pero esta vez ya el mundo productivo mismo y el mundo financiero está conmovido, ¿verdad? Hasta tenemos esperanza de que el Fondo Monetario nos condone la deuda a los países. Esto no era un tema. Eso es así como, ¿verdad? Entonces, y los lenguajes empiezan a mezclarse. Uno oye, ayer escuchábamos a un señor de la Comisión Nacional de Emergencia, no recuerdo el nombre, diciéndonos en lenguaje casi deportivo cómo íbamos con el COVID. Decía el COVID, ya vamos en el primer tiempo, lo tenemos, casi nos empatan, pero vamos un poquito adelante. Ahora bien, volvamos al tema. ¿Quién arbitra esta cosa? ¿La ciencia o Dios? ¿Quién es el árbitro aquí? ¿Verdad? Es decir, esa pregunta es una pregunta que la gente se la está haciendo aunque muchos pensemos en algún momento que eso no tiene sentido. Es decir, ¿cómo se les ocurre preguntar que esto es voluntad de Dios? ¿Cómo puede Dios querer esto? ¿Qué Dios es ese? Pues bueno, hay mil interpretaciones. Bueno, encontramos algunas, por ejemplo, que esto es una venganza de Dios porque existe el homosexualismo, por ejemplo. Encontramos versiones que esto es, bueno, es una señal del fin de los tiempos. Eso también lo encontramos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo administramos, por decir, cómo gestionamos esa necesidad de con los recursos que tenemos interpretar la vida y interpretar lo que nos está pasando? ¿Verdad? Sin incurrir, digamos, en exposición, digamos, de la mínima seguridad. ¿Verdad? Y ahí es donde, un poco como la, por decir así, la complementariedad que puedan tener, por un lado, la visión religiosa y por otro lado, la visión científica del COVID. ¿Verdad? Sí, tal vez, vamos a ver, desde el punto de vista, si uno quisiera pensar, digamos, que esto es como un castigo religioso de Dios por los pecados de la humanidad, hay que recordar que justo el momento en que la Iglesia Católica era más prevalente en la historia de la humanidad que fue justo en la Edad Media, al final de ese periodo en donde la Iglesia Católica realmente hacía que el mundo fuera como ella quería, ¿verdad? En Europa, al menos, justo en ese momento se viene la peste y es, desde el punto de vista histórica, la peste la que rompe esa hegemonía de la Iglesia Católica en Europa. Entonces, digamos que sería difícil decir que las pestes vienen dados a los pecados de la humanidad porque en ningún momento de la historia Europa fue tan como la Iglesia Católica quiso que fuera. Entonces, sería difícil darle asidero a eso, ¿no, Dago? Sí, la relación entre que le salió a la humanidad, etc., digamos, obviamente es uno de los extremos en los que precisamente no querríamos para nada incurrir y querríamos clarificar más bien que ese extremo estaba absolutamente opuesto y puede ser complementado y corregido por una lectura científica de la realidad, de lo que está pasando. es decir, obviamente final de la 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 baja de la media es decir, ese final cerrando con 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 la famosa peste negra que no sé si fue como un tercio o más de la de la gente europea la que murió es decir, tal vez nos deberíamos confundir el hecho de que era era una especie digámoslo así lo más parecido a una teocracia simplemente y si había una relación de poder que no se podía distinguir ni interesaba distinguirla entre el poder del 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 llamémosle hoy civil del poder del rey o el poder de la nobleza y el poder clerical y realmente se 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 relacionaban y no se distinguían y durante toda la primera parte de la historia del cristianismo en américa latina tuvimos ese cristianismo digamos conocido históricamente como patronato real es decir tuvimos todo un momento inicial del cristianismo en américa latina en la que no había ninguna distinción de poderes y luego hubo una continuidad matizada por decirlo así histórica en la que por un por un tiempo tuvo que ceder frente a lo que puede ser el separatismo que introdujo el liberalismo a finales del siglo XIX por ejemplo en Costa Rica hasta casi la mitad del siglo XX es decir hubo una distinción muy clara digamos todo el pensamiento liberal planteó que habían por decir así esta visión en la que las cosas pueden ser explicadas por sí mismas en su misma base es decir que esa es la base de una visión filosófica científica en la que el esfuerzo por entender las cosas se busca en las cosas mismas y no en interpretaciones metafísicas o extramundanas esa es como los dos extremos de las visiones vamos a decir esta Dios mete la mano cuando le da la gana y porque le da la gana y la otra es estamos en la lucha por encontrar los fundamentos endógenos propios las leyes que rigen los procesos de la realidad que tenemos ¿verdad? esas son como la tensión entre las dos visiones y obviamente estamos hablando también de estructuras de poder es decir tanto el pensamiento científico y el desarrollo de las ciencias en general están también ancladas a estructuras de poder que es otro gran dato del momento es decir estamos con el dato de que se puede cuestionar la finalidad lucrativa de la ciencia se puede cuestionar toda la la búsqueda lucrativa de farmacéuticas por decir algo ¿verdad? es decir y también novedad de novedades estamos invocando y deseando y viendo también el digamos así la puesta en escena de estados nacionales que defienden al pueblo que son empujados a que entiendan que la vida humana está por encima de otros intereses ¿ya? es decir que es una prioridad la vida humana entonces todas digamos las crisis de salud que tenemos por descuidos de toda la parte preventiva por ejemplo es decir toda la crisis nos refleja a todos los países reactivamente no estábamos previendo nadie ningún país estaba previendo incluso los más lúcidos estaban previendo que la salud podía llegar a verse vulnerada a estos niveles entonces los estados vuelven a colocarse el estado nacional vuelve a colocarse como un tema lo globalizado pierde un poco la fuerza que traía porque también esta es una herencia global el COVID es un hijo de la globalización ¿verdad? y de pangolín o de algún otro ¿verdad? es decir del desorden que tiene este sistema con respecto al mundo de la naturaleza y sus procesos ¿verdad? entonces el desorden digamos ha colocado de nuevo por decir algo estados nacionales y salud pública ya es el tema uno esperaría que sea un tema que no se nos vaya a olvidar y el otro es el tema de cuál es la relación con la naturaleza que estamos sosteniendo ¿verdad? que hace que los intercambios entre entre especies ¿verdad? por ejemplo la cercanía de especies silvestres con especies domesticadas a las que se está sobreexplotando ¿verdad? ahí hay las vacas locas famosas era como que consumo de carne por parte de 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 ganado cuya carne era de consumo humano es decir estábamos con un desorden estamos en medio de un de un desorden tal ¿verdad? y al rato dice uno bueno toda esa toda esa ese caos que traíamos se expresa con una simpleza enorme ¿verdad? en la fragilidad en la fragilidad de lo que somos ¿verdad? no somos no somos por decir así digamos el mismo individualismo absolutizado que podía llevarnos posturas digamos filosóficas pos digamos donde se creía que el individuo era capaz de todo y que además era como éticamente indiscutible que que fuéramos capaz de todo y que la economía en manos del que más puede no debe tener ninguna restricción ética todo eso está son oportunidades que nos da este momento si tal vez Dago en esa conversación que tiene que haber entre lo sagrado y la ciencia vamos a la biología pura y dura no le importa que se mueran 30, 40, 100 millones de personas probablemente desde el punto de vista puramente del gran mecanismo si se extingue la humanidad pues es otra especie que se extinguió y surgirán otras es la espiritualidad la que le da el valor a la persona y la que hace que todos estos esfuerzos que estamos haciendo para salvar vidas por encima de los intereses económicos y políticos sea importante y es ahí donde lo comentábamos antes de iniciar esta conversación que es importante tomar en cuenta en este contexto sin precedentes que estamos viviendo que en esta crisis tanto lo espiritual como lo científico son importantes tal vez si podemos comentar qué rol asume cada uno y en qué son importantes esas dos visiones que tal vez podríamos decir contrapuestas históricamente o por lo menos desde que la ciencia digamos empezó a despegar en la revolución industrial y empezó a tomar todos los aspectos de la vida en detrimento de la espiritualidad este cómo conversan esas dos en este momento histórico en que tanto la vida política y social como la religiosa fueron transformados de una forma sin precedentes hoy sí me gustaría contar digamos así o sea que tengamos en cuenta que a veces la versión de lo religioso de lo espiritual a la que nos ha llegado ha estado siempre muy mediatizada por fórmulas ¿verdad? por dogmas y ritos a los que por ejemplo nuevas generaciones no quieren saber nada y a veces con toda razón muchas veces con toda razón sí porque lo que te decía al principio la tradición digamos la religión agraria tiene toda una simbología que ya no nos dice mucho a quienes vivimos en una sociedad en las cuales ya no es la producción directa de la tierra y la participación en la producción la que directa con la tierra la que genera los procesos principales de sobrevivencia de las personas esto sin negar que ahorita mismo estamos dependiendo de lo esencial que es el tener alimentación y tener el SICDE tiene toda una línea de investigación relacionada con soberanía alimentaria es decir y mucha de esa está ahí digamos todavía en la gente que está valientemente sosteniendo la producción para el alimento que necesitamos todos los días ahora bien esa es toda una dimensión de la vida y a esa por ejemplo a mucha de la población que arrastramos porque hay los que tenemos cierta edad definitivamente conocimos y vivimos y estuvimos metidos hasta las orejas en la vivencia agraria de la fe es decir no era nada extraño y todas las metáforas que aparecen en la Biblia y que tienen que ver con el agro lo vibra vibramos con eso ¿verdad? el pastor las ovejas exactamente los ciclos de la vida con toda razón y tienen una gran sabiduría ese lema básico que lo tomo mucho de mi maestro digamos en estos temas que es el doctor Amando Robles y a quien él sigue también que es Mariano Corbí es decir es decir la la pregunta que teníamos que hacernos es ¿qué es lo que tiene? por decir así ¿cuál es el legado? si hiciéramos un estudio de la matriz más transcultural de las religiones en una síntesis ¿qué es lo que nos dan esas grandes tradiciones que no podríamos obtener de ningún otro discurso de ningún otro tipo de conocimiento como por ejemplo el científico? Mariano Corbí insiste por ejemplo en un elemento y que es si usted va a lo mejor de las grandes tradiciones siempre se lo va a encontrar hay una llamada al silencio a esa a eso que llama la aventura la condición abismal es decir que nosotros le tenemos un gran miedo al vacío es decir la capacidad que tengamos de auto reflexión y de y el abandono del temor ¿verdad? el no llenarnos de actividad para no tener espacios de conciencia y de contacto con uno mismo y decir uno mismo realmente esto esto me esto me me llena de fe esto me llena de confianza es decir y también decir en sentido digamos en un sentido antropológico muy realista decir no creo en nada de esto y y que eso no sea motivo de ningún desequilibrio es decir los espacios para el ateísmo más consistente y para la fe antropológica por decir así más integr integrativo o más que nos integre más como seres humanos que nos haga seres más íntegros digamos que eso no los da no nos lo va a dar nunca la ciencia la ciencia no nos viene con paquetes de ética de estética ni con paquetes de visiones espirituales de la vida no la ciencia y la técnica son instrumentales que nos van a poderosísimos que hemos vemos el desarrollo que tienen y lo vemos plasmados en medios muy concretos verdad es decir las muchas esperanzas que tiene la humanidad hoy no son esperanzas vanas por decirlo así sino que son esperanzas ancladas a la posibilidad a posibilidades muy concretas que le dan al ser humano mejores condiciones de vida y podemos esperar eso de la ciencia y podemos decirle a la ciencia desde cierta ética digamos no todo está permitido no todo está permitido pero para eso hace falta ética para eso hace falta espiritualidad para eso hace falta sentido estético de la vida que alguien pueda decir con todo derecho eso no me gusta y que ese no me gusta no sea un capricho de moda sino que que los gustos y que la elaboración estética de lo que quiero que me configure como ser humano y la visión de lo que yo considero bien para mí y para otros que lo que yo considero valores superiores y que recojo de un pasado muy antiguo es decir las religiones tienen un legado que si uno va con buenos ojos a buscarlo puede encontrar abastecimiento de sentido que para eso es que existe es abastecer de sentido de trascendencia en el sentido de frente a una situación límite encontrar alternativas incluso en condiciones muy muy limitantes hallar la fuerza la energía ahora eso significa espiritualidades que yo las inscribo siguiendo a a Juan Luis II dentro de un concepto que un teólogo uruguayo ya falleció que él llamaba antropología se llamaba fe antropológica así le llamaba suena tautológico yo creo verdad porque que fe no es hasta la fe de Jesús nos dice el teólogo Francisco Avendaño hasta la fe de Jesús fue una fe de humano es decir Jesús mismo no pudo aprendió a creer y eso está en muchos teólogos muy muy ortodoxos Jesús aprendió a creer viviendo como ser humano y por eso era plenamente humano entonces pero igual podemos decir de otras figuras igualmente sagradas y consagradas por la humanidad a partir de experiencias de vida entonces la visión espiritual como vamos a decir la visión científica no tiene por qué anularse por decirlo así y en buen sentido tienen mucho que completarse verdad porque ni una ni otra da de sí lo que la otra da ¿verdad? ni una ni otra va a esperar no vamos a esperar de la ciencia que nos diga que es un buen comportamiento ético ¿verdad? es decir aunque uno entiende que un médico en una en una diuntiva tiene que elegir por ejemplo una vida cuando está en esa crisis él tendrá elementos pero la la medicina misma la clínica no le da la clínica le da una cierta estadística pero su decisión en última instancia está hecha de los valores está hecha de la de la espiritual de lo que cree de sus experiencias de su trayectoria es decir nada despreciable y solo el que se detienen o los grupos o las personas que se detienen a preguntarse yo creo que a mucho de mucha gente le pasa y y yo creo que esta semana santa fue suficientemente especial para que me parece a mí entráramos a ver esos dos lenguajes esos dos tipos de conocimiento y y mirarlos con el respeto y mirarlos con la simpatía que merecen y y y en el contexto de la fragilidad de lo que somos seres finitos necesitados y que venimos de una tradición como dice Corbí depredadora no somos ahí no somos angelitos nuestra historia es una historia depredadora la forma como colonizamos el planeta la forma como tiramos basura verdad la forma como nos comportamos lo que consumimos todo eso es revela refleja la la el punto en que estamos entonces un buen punto de esta semana santa es diríamos donde estoy parado y hacia donde vamos ya lo decía o ya lo dice Yuval Noah Harari en su libro Sapiens desde que surgimos como especie extinguimos especies o sea cada desde que surgió la humanidad por ejemplo los los mamíferos gigantes desde osos perezosos mamús y cuanto otro hubiera todos fueron extintos en pocos años después o pocos centenios después de que llegaba la humanidad a un lugar geográfico se extinguían todos los animales los mamíferos gigantes así que somos en fin una especie que desde el inicio ha sido depredadora de los recursos y que ha transformado el planeta al punto de que si dentro de mil millones de años existiera una especie inteligente que empezara a ser arqueología igual que nosotros encontraría cambios geofísicos en el planeta que demostrarían que hubo un cambio de era geológica en la tierra por el nivel de transformaciones que el ser humano ha causado hasta hoy y como esta pausa ha demostrado que se revirtió el cambio climático o sea con solo parar el modelo globalizado y capitalista durante dos meses o un mes volvieron los desfines a Venecia que llevaban 400 años de no llegar ahí después de 60 o 70 años se volvieron a ver los Himalayas desde los pueblos bajos de la India India China empezó a tener cielos azules nuevamente solo parar a la humanidad un ratito y decirle quedarte en casa ya se demostró que en China según datos oficiales habrá gente que duda de los datos oficiales chinos pero solo los datos oficiales chinos demuestran que se salvaron por no morir a causa de la polución en China 15 veces más personas de las que murieron por el COVID-19 o sea frenar la polución en China salvó 15 veces más vida de los muertos que hubo por esta enfermedad del COVID-19 entonces eso nos pone en un sentido de reflexión del nivel de depredación al que llegamos como especie pero también de lo que podemos repensar a partir de ahora y hacia dónde podemos ir y es que la relación entre la fe y la ciencia cuando hay ecumenismo y hay apertura ha llevado a grandes avances las universidades nacieron de las madrasas de las escuelas coránicas en las que se enseñaba el Corán a los estudiantes y de ahí empezaron a surgir los movimientos que luego desembocaron en las universidades ahí en en Mali por ejemplo universidades que tienen 800 años de estar ahí la universidad de ay ¿cómo se llama esta ciudad Timbuktu y Yené ¿verdad? y Córdoba en España cuando solía ser un un califato este tenía operaciones de córnea había una una concentración del conocimiento científico que el resto de Europa no tenía y precisamente era esa esa amalgama entre la ciencia y la espiritualidad la que llevó a estos avances científicos que poco a poco alimentaron al resto de Europa trajeron el renacimiento y ahora pues parece que el oscurantismo se ha posado más sobre el sobre el otro lado de la balanza ¿verdad? más bien este hay menos apertura del lado del mundo islámico que del mundo cristiano este pero todas estas conversaciones y que son históricas nos llevan y hablaba usted Dago de unos textos que quería aportar de la tradición hindú hay que recordar que incluso nuestros números nuestro sistema numérico viene de la India mucha de la concepción del universo que tenemos hoy viene de la tradición hinduista y el hinduismo siempre ha conversado de una manera muy interesante con la ciencia tal vez que nos puedes aportar esos aportes históricos claro que sí Sebastián voy a buscar un texto voy a buscar un texto de estos que tengo por acá un poco como hay una parte que yo cultivé traté de cultivar durante el doctorado que yo le llamé relatopedia le llamaba relatopedia a ciencia traviesa es un poco recoger la idea de que relatos digamos sagrados relatos consagrados por los pueblos son el mejor envase digámosle así para mensajes muy profundos y muy sencillos por ejemplo voy a leer un poquito de Anthony de Melo que es este jesuita que me gusta muchísimo leerlo para primero un pequeño relatito sobre el sentido del relato es un relato antes de ingresar a un relato dice así dice el maestro impartía su doctrina en forma de parábolas y de cuentos que a sus discípulos les encantaban y que escuchaban con verdadero deleite aunque a veces también con mucha frustración porque sentían necesidad de algo más profundo esto lo tenía sin cuidado al maestro que a todas las objeciones respondía todavía tenéis que comprender queridos que la distancia más corta entre el ser humano y la verdad es un cuento un poco como subrayando se comparten experiencias y tengamos la paciencia para para compartir experiencias y de esa experiencia se filtrará en esa capacidad de diálogo y de entender lo que vive el otro y lo que alegra al otro y lo que sueña el otro un feedback un retroalimento un espejo para mí mismo es decir en otro articulito que publicamos hace poquito en el Facebook del SIGDE nos imaginamos André y yo la idea de que el COVID en sus ojos sea un espejo donde nos miramos esa es una una metáfora que los invitamos a leer ese artículo vamos a leer una casi que una pequeño relato configurado por el propio Antonio de Melo combinando tradición hindú es una historia que igual te la encuentras en tradición china por ejemplo o en tradición hindú profunda dice un soldado que se encontraba en el frente fue rápidamente enviado a su casa porque su padre se estaba muriendo hicieron con él una excepción porque él era la única familia que tenía su padre cuando entró en la unidad de cuidados intensivos se sorprendió al comprobar que aquel anciano semi inconsciente lleno de tubos no era su padre alguien había cometido un tremendo error al enviarlo ahí ¿cuánto tiempo le queda de vida? le preguntó al médico unas cuantas horas a lo sumo dijo el médico ha llegado usted justo a tiempo el soldado pensó en el hijo de aquel hombre moribundo que seguramente sería un soldado que estaría luchando sabe Dios a cuántos kilómetros de ahí luego pensó que aquel anciano postrado ahí estaría aferrándose a la vida con la única esperanza de poder ver a su hijo una última vez antes de morir entonces se decidió aquel soldado se decidió inclinarse hacia el moribundo tomó una de sus manos y le dijo dulcemente papá aquí estoy he vuelto el anciano se agarró con fuerza a la mano que le ofrecía sus ojos sin vida se nos fue un poco el audio tal vez si te acomodas otra vez para seguir porque la historia estaba interesantísima repito el último el anciano se agarró con fuerza a la mano que se le ofrecía sus ojos sin vida se abrieron para echar un último vistazo a su entorno una sonrisa de satisfacción profunda iluminó su rostro y así permaneció hasta que al cabo de casi una hora falleció pacíficamente digamos historias de estas relatos de estos tremendamente por decirlo así posibles cotidianos sin ningún recurso de intervención extraordinaria de nada extra mundano hace que trascienda un ser humano en una crisis un ser humano que llega a buscar a otro ser humano y totalmente siendo desconocidos entre sí eso importa un comino son seres humanos que logran encontrarse en situaciones límites pues por el estilo podemos encontrar en tradiciones y hay esa sabiduría muy antigua es decir y y otras que encontramos en textos bíblicos no quiero negar para nada que por ejemplo la carta a los romanos en el capítulo 12 versículo 8 en adelante Pablo aconseja a una comunidad cómo ser cómo cómo vivir la caridad cómo vivir la caridad y dice así el que da o sea para estos tiempos una joya para estos tiempos el que da de con sencillez el que preside con solicitud el que ejerce la misericordia con jovialidad vuestra caridad vuestra caridad sea sin fingimiento detestando el mal amándoos cordialmente los unos a los otros estimando en más a cada uno de los otros con un celo sin negligencia con espíritu fervoroso con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación perseverantes en la oración compartiendo las necesidades practicando la hospitalidad son lluvias de consejos con muy contextualizados hay que estudiar qué era esa comunidad en Roma y por qué pero pero sin estudiarla es posible en el silencio por decir así en la posibilidad de abrirse uno a la abrirse a un contexto no lineal a un contexto de incertidumbre que ha sido y que está siendo muy radical para mucha gente vivir en la incertidumbre en la duda es algo que enseñan las grandes tradiciones religiosas aunque muchas iglesias desempeñan en que lo que lo que deben enseñar es pura fórmula esto hay tiempos para todo digamos puede ser que haya tiempos en que nos baste participar en un rito y y hay compenetrarnos de ese rito y sentir que somos parte de un conjunto que que hace bien en callarse la boca un rato y que hace bien pero también hay momentos aparte de los grupales los momentos personales los momentos donde haya una revisión de lo que culturalmente se nos se nos invita a veces a veces con unas visiones supamente egocentradas de lo que se supone que es el ser humano una especie de dictadura del yo que llaman algunos filósofos es decir yo puedo todo como es una una incapacidad de saber lo lo frágil que somos es decir el que dice desde la dictadura del yo yo puedo está negando el potencial que hay en ese poder el yo puedo no tiene que ser por decir así una negación de la potencialidad humana el yo puedo vinculado con ese soldado que le da la mano a un desconocido poniendo el amor que se pone si ahí estuviera el propio padre el propio ser y ahí le da al darle la mano estaba en comunión con su propio padre no importa si el rostro era otro ya lo dice en la tradición budista tibetana la única constante en el mundo es el cambio ¿verdad? y y es precisamente en estos momentos de cambio y de transformación en que tenemos que tener claros nuestros principios pero también este claro que también la fe tiene que estar para la gente veníamos de una de una época en la que vamos a ver el sistema de derechos humanos que hoy tenemos deviene de la crisis que se dio después de la segunda guerra mundial y que permitió que la humanidad creciera enormemente el estado benefactor también es una conceptualización que se da en el periodo entre guerras en Europa pero que se potencia después de la segunda guerra mundial y ya lo decía la unión europea no ha habido otra crisis al menos en el contexto de la unión europea y probablemente en el mundo tan profunda desde la segunda guerra mundial como esta en la que estamos ahora entonces este es el momento de aprovechar la fe así como la aprovecharon en aquellos años para crear los derechos humanos precisamente como una base ética para construir el mundo nuevo que se nos viene porque lamentablemente en los últimos años la fe había sido utilizada en muchos lugares del mundo para destruir la democracia para destruir ese sistema que habíamos construido después de la segunda guerra mundial y lo vivimos acá en Costa Rica se sigue viviendo en América Latina muchos de los gobiernos digamos que utilizaron ese discurso del odio y de la fe para llegar al poder están colapsando en esta crisis lo vemos en Ecuador lo vemos en Bolivia que es una bomba de tiempo lo vemos en Brasil de manera estrepitosa lo vemos en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa el discurso nacionalista que era como el equivalente digamos europeo a ese discurso digamos de utilizar un dogma para destruir y para generar odio ¿verdad? a propósito a propósito de esto Sebastián no debemos olvidar recurriendo al lenguaje deportivo que venimos de una final política de hace poco de hace dos años en la que ¿cómo decir? casi estaríamos en la tesitura de Bolsonaro del Brasil de Bolsonaro por decirlo así si Costa Rica sería Bolsonaro de haber sido así la elección bueno es decir yo creo que es muy importante es decir ¿qué sería en los discursos que uno encuentra por ejemplo estos discursos más estos discursos más de de por qué el COVID-19 está en el mundo la versión fundamentalista porque la humanidad dejó de creer en Dios porque es algo que Dios permite para que para que no dejemos de creer en el diablo una cosa así porque existen personas homosexuales en el mundo porque hay muchas religiones y Dios es uno solo porque estamos a la puerta de fin de nuevo porque Dios dice que somos mucha gente porque bueno porque Dios sabe a quién le tiene que tocar la lotería es decir como matices o sea uno podría comentar cada una de estas cosas pero más o menos convergen el común denominador es de nuevo es decir un ignorar absolutamente que hay una voz que hay que escuchar y que de ahí uno puede elaborar sus propias interpretaciones pero que esa voz en este momento es una voz de la científica es una voz digamos normativa desde el punto de vista de la sanidad pública es decir yo no puedo en nombre de Dios irme a reunir y decir que no me va a tocar el COVID eso es absolutamente irresponsable y es violento contra sí mismo y contra otros porque a uno también tienen que cargarlo el sistema de salud si responsablemente adquiere ahora ya decíamos al principio velemos como comunidad o tratemos de como comunidad apoyarnos para que la mayoría de las personas tengan derecho al distanciamiento social mínimo de manera que que nos mantengamos digamos en esta en esta tendencia que decía el de Comisión Nacional de Emergencias de que el segundo tiempo sea tan bueno como el primero o sea de hecho me parece perdón que yo no soy epidemiólogo pero me parece que en Costa Rica hemos logrado digamos muchísima gente captar el mensaje que nos están dando de que es indispensable seguir un mínimo de esta normativa con digamos consolidar el derecho que tenemos la mayoría de no contaminar a los demás y no ser contaminados por otros porque aquí es para mí el gran asunto y no tiene que ver nada digamos no es que haya gente que necesitó más educación formal hay cosas hay gente que nunca recibió que uno conoce que no recibió ninguna educación formal y tienen una cultura y una dignidad no es un asunto y sin embargo los que han recibido educación formal uno esperaría más de esa gente hay mucha gente que escolarizada y que entiende y que sabe leer y escribir y la mayoría en Costa Rica es mucha gente y que no hayan captado ese mensaje vehemente de mantenernos digamos a la expectativa del momento en que estamos y ser responsables con los demás ¿verdad? el momento a mí me parece que es darle continuidad a lo que venimos logrando que en general como país se está haciendo bien y hemos visto con alegría para muchos que se ha puesto la salud de las personas de la mayoría de las personas en el primer lugar y eso ya es un asunto de que digamos de esperanza un poquito la misantropía que a uno le da la misantropía es como que amo más a mi perro conforme conozco a los seres humanos esa misantropía se ha atenuado y es posible que nos nazca y nos estén haciendo una empatía mayor y una cierta esperanza y que no existía antes de esto Dago quisiera aprovechar para saludar a Marcos Alv que nos pone gracias por sus comentarios Dios no tiene nada que demostrar hasta el sentido común más básico nos demuestra que tanto equilibrio tanta ley maravillosa el mundo que vemos y que no vemos todo nos da un mensaje claro de un maestro perfecto al frente de todo el tema es querer racionalizarlo a nuestro minúsculo entender luego Marisol nos dice está interesante la charla para aquellos que tenemos una espiritualidad estos días han sido importantes agarrarse de ahí para mantener los niveles de calma y Marcela Pérez Rodríguez nos pone interesante y ya hay varios comentarios varios me gusta la gente se sigue sintonizando pero ya vemos el efecto de que viene la conferencia de prensa y se nos empiezan a desconectar así que hagamos un cierre y le agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta interesante charla y a vos Dago por tu bueno muchas gracias reiterarles el saludo del centro de investigación en cultura y desarrollo que está cumpliendo 10 años en medio de esta experiencia Luis Paulino Vargas les manda un abrazo a todos y a todas y a Andrey Pineda que es mi compañero con el que preparamos el guión de este de esta conversatorio y que estamos deseando que recupere la voz para tenerlo en micrófonos porque es un entrevistado si es necesario es tiene mucho que decir invitarles a que a que no perdamos el momento de no lineal en el que vivimos en estos tiempos para yo diría que la esperanza se recrea a partir de que sepamos que rajando un poco podríamos romper como dice un filósofo argentino romper órdenes que se nos hayan impuesto y que no podríamos darnos ese espacio simbólico de decir por ejemplo ahorita que ciencia debería seguir en el mundo de la medicina que patrones deberían seguir en términos de la comercialización y todo esto de la de la salud que queremos en términos de de la economía estamos en un momento en que estamos es un momento de revisión profunda y tenemos economistas como Luis Paulino Vargas y otros haciendo propuestas profundas haciendo planteándole otras pautas a la economía y y y gente que no se encontraba se está encontrando y que desconfiaba decía no aquí es juntándonos y entonces y responsabilidad en la producción frente al cambio climático a mí me parece que que el banco mundial es decir esto que llama la se toque la conciencia imagínense habrá eso podría haberlo pero si hay podemos podemos decir así es un momento no lineal de rajar con otros órdenes de realidad y que eso está en nuestra en lo que somos como humanidad y onda uned y este programa de reconstruir el mundo transformar este mundo que tenemos está yo creo que con más de un acierto desde hace tiempo en que este 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 deseo saludable y lleno de vida de que transformemos de que nos sintamos de que seamos parte de cambios más profundos gracias muchas gracias gracias dago y también agradecer a catalina montenegro en la producción de este espacio que por otras razones no pudo conectarse hoy pero que ha sido digamos la el corazón detrás de esta iniciativa de el mundo que soñamos porque nunca ha habido una oportunidad como esta para transformar el mundo en el que nacimos y que conocimos y que por primera vez hay una crisis lo suficientemente profunda para poner al mundo entero a encerrarse a a tratar de cambiar la forma en que vivía y nunca se habían roto tantos paradigmas en tan poco tiempo lo que hace un mes era impensable hoy es vida cotidiana entonces nunca había habido una oportunidad como esta aprovechémosla de verdad repensémonos aprovechemos este tiempo en casa porque también este espacio es un regalo y también la incertidumbre es un regalo porque nos permite cuestionarnos si la certidumbre era tan cierta y tan buena para nosotros o si era solo una costumbre que seguíamos así que gracias Dago gracias André gracias a todas las personas que participaron muchas gracias 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 y mañana estaremos con Carlos Madrigal Martellini este conversando más temas interesantes acá en el mundo que soñamos y vamos a continuar lunes, martes, jueves y viernes todas las semanas hasta que termine esto y ojalá más allá este repensando el mundo siga repensándose siga construyéndose si usted trabaja con nosotros acá en la UNED y le preocupa lo que está pasando con tantos estudiantes que están teniendo problemas de acceso que están teniendo problemas adaptándose a esta nueva realidad aproveche este momento para generar propuestas para crear ideas igual en su trabajo sea el que sea en lo que usted trabaje en lo que se desempeñe aproveche esta crisis para repensar lo que hace y para generar propuestas y para incluir cada vez a más personas muchas gracias chao y nos vemos mañana con más de el mundo que soñamos y ya moví el mouse que no era como dicen así nos despedimos acá en Onda Uned muchísimas gracias para vos que sabes que las instancias no valen esta es la UNED a tu alcance Onda Uned escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por Onda Uned acortando distancias